El Consejo de Ministros en Pedralbes, también en Cataluña, en este programa hemos hablado con Joaquín Rodríguez, que además de ser portavoz de la Confederación Española de Policía, es miembro operativo de la Unidad de Intervención Policial, la famosa UIP. Nos ha contado que todos los dispositivos se diseñan con tres círculos concéntricos, con tres cinturones de seguridad. El primero es el que está inmediatamente dentro del interior y lo que lleva la escorta personal de su majestadero Reyes, el segundo es lo que delimita la entrada al Palacio de Congresos y al hotel, lo hace Policía Nacional, y el tercer círculo concéntrico de seguridad o cinturón de seguridad, que es mixto, en este caso es mixto, y es lo que cerca todo el evento donde se va a discurrir la entrega de premios hoy. Y este último círculo lo van a proteger los Mossos con el apoyo de la Policía Nacional, porque, como bien nos ha recordado este portavoz, la seguridad está transferida al Gobierno de Cataluña. Así que, Mossos, Guardia Urbana, Policía Nacional, Guardia Civil y el Servicio de Seguridad de Casa Real. La Casa Real funciona de un contingente de personal muy grande y es lo que llamamos a título policial, denominamos la triple P, la gente que trabaja en protocolo, en prensa y luego en protección, que es lo que a nosotros nos afecta. Y en protección, luego está compuesta, pues dos tercios del personal de protección son Guardias Civiles y un tercio Policía Nacional. Y todo este sistema de protección lo coordina y lo manda un coronel de la Guardia Civil. A medida que pasa el día, la alerta se ha ido elevando por las protestas que se han ido convocando. Los momentos críticos, bueno, pues la salida de los reyes y sus hijas del hotel hasta el Palacio de Congresos y cuando acabe el acto, la vuelta de ese Palacio de Congresos al hotel. Ambos enclaves, Dieter, están muy cerca, ni cinco minutos andando, pero no se va a decidir hasta el último minuto si este recorrido se va a hacer a pie o en coche blindado. En principio, la previsión que había es que lo hiciesen a pie andando, pero bueno, no sé, eso al final lo deciden en última instancia y casi en último momento los responsables de Casa Real. Depende de las circunstancias, lo harán, no sé, si la climatología lo permite y si la tensión que haya en el exterior lo permite, pues a lo mejor lo hacen a pie, si no, pues irán en su caravana de coches blindados y, bueno, es que andando es un paseo, pero bueno, no sé cómo lo harán. Yo eso sí que no tengo datos para poder precisarlo. Además, cambia en cosas de cinco minutos, cambia. Bueno, como les decíamos, hasta ahora Barcelona.